Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión os traigo una acción de regalo para quitar la dominante de color, algo que veíamos en el anterior tutorial. Pero antes de continuar me gustaría enseñaros algo. El martes como muchos de vosotros ya sabéis me llegó el botón de plata de youtube gracias a haber pasado de los 100.000 suscriptores y gracias a todos vosotros porque de verdad no os imagináis lo contento que estoy al haber recibido este botón y sobre todo al haber tenido este apoyo constante por vuestra parte que ha sido de verdad lo máximo. Como digo muchísimas gracias a todos y nada ahora a por otros 100.000 o lo que haga falta. Espero que la acción que os voy a dejar sea de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis. La semana pasada veíamos un tutorial que subí para quitar la dominante de color de nuestras fotografías con un sencillo truco. Tutorial que os dejo aquí en las tarjetas por si queréis echarle un vistazo. Y uno de vosotros me dijo en los comentarios que se iba a hacer una acción para no tener que andar repitiendo los mismos pasos de este truco en cada fotografía. Y me dije ¿por qué no hacer la acción? Y la dejo de regalo para todos. Así podéis disfrutarla todos. Y eso es lo que he hecho. La fotografía a la que voy a partir para ver cómo funciona la acción es esta y el resultado al que vamos a llegar es a este. Como veis hemos quitado esa dominante amarilla que tenía, una dominante cálida, consiguiendo tener los colores de lo que teníamos en la fotografía. Los verdes de lo que serían plantas y árboles, los azules de las rocas, en fin, se consigue un resultado que es bastante bueno. Vamos a ver cómo funciona la acción. Lo primero que hago voy a eliminar el grupo este que no nos hace falta. Nos quedamos con la capa fondo. Os recuerdo que para hacer uso de la acción es conveniente que tengáis seleccionada la capa de la que queréis quitar la dominante. En este caso es la fotografía y una sola capa y también os aconsejo que lo hagáis así con una sola capa. No es que dé problemas hacerlo con más capas, pero siempre habría que tener seleccionada la capa superior. Si seleccionáis una de las de abajo no vamos a hacer nada. Dicho esto, me vengo a ventana, acciones, yo tengo aquí el panel de acciones y lo primero que hacemos es venir a la esquina superior derecha, cargar acciones. El enlace para descargar la acción os lo voy a dejar debajo del vídeo, en la caja de descripción. Únicamente entráis en el enlace, os va a llevar a mi página y en la parte inferior de la página a la que vais a entrar hay un botón que dice descargar aquí. Ahí podéis descargar la acción, os vendrá comprimida en formato zip, la descomprimís y el fichero con formato atn es la acción. Pues le damos a cargar acciones, nos va a llevar a nuestro explorador, cogemos la acción y nos va a aparecer este grupo de acciones o carpeta. Para ejecutar la acción lo que vamos a hacer es abrir aquí y vemos que tenemos dentro lo que sería la acción, quitar dominante de color. Una vez la tenemos seleccionada damos al play y nos aparece una ventanita, un mensaje que nos dice haz una selección de los blancos de tu fotografía con la herramienta de selección que mejor te acomode. Una vez tengas la selección dale al play en la acción. Notas, si no hubiese blanco seleccionada la zona de la fotografía que mejor represente los tonos generales y la otra si toda la fotografía tiene los mismos tonos no es necesario que hagas ninguna selección. Dale al play de nuevo y con esto es suficiente. Ahora vamos a ver un caso de estas dos notas. Le doy a detener y con la herramienta de marco rectangular que tengo aquí o pulsando M voy a hacer una selección de lo que sería esta zona en el agua que son los blancos de nuestra fotografía. Como veis lo estoy haciendo en esta zona y no en esta de aquí porque ahí los blancos están quemados, es un blanco puro y no nos va a mostrar igual la dominante que tenemos en la otra zona. Tampoco es necesario que seleccionemos todos los blancos con una muestra que cojamos lo suficientemente grande es bastante. Una vez tenemos la selección doy al play y automáticamente vemos que nos ha quitado la dominante. Como veis era una dominante amarilla y ahora hemos conseguido que esa dominante amarilla desaparezca. Ya únicamente nos faltaría hacer los ajustes que queramos hacer en la fotografía para mejorar nuestros colores para lo que queramos. Por ejemplo me puedo venir aquí abajo, añadir una capa de ajuste de intensidad, le voy a subir un poquito la saturación de los colores y le voy a subir la intensidad pues aproximadamente por aquí. Con esto ya hemos conseguido una fotografía como la que veíamos al principio donde la dominante de color amarilla ha desaparecido y donde han aparecido los tonos verdes azules que tenemos en la fotografía. Vamos a ver el caso al que hacía referencia que lo vamos a ver aquí. Aquí como veis no tenemos blancos porque los pocos blancos que se ven son todos brillos en las hojas y estos blancos no nos sirven para determinar la muestra que nos pide la acción. Entonces vuelvo a venir aquí, selecciono la acción como dije antes, doy al play y como en este caso no hay blancos le doy a detener, no hago ninguna selección y le vuelvo a dar al play. Con esto ya hemos quitado la dominante amarilla de la fotografía y ya tenemos la fotografía preparada para hacer los ajustes de color que nosotros queramos. Y esto sería todo, como veis es una acción muy sencillita de usar, lo único es tener en cuenta si vamos a tener blancos que seleccionar en nuestra fotografía o no. Cualquier problema, cualquier duda que os surja me la podéis dejar en los comentarios del vídeo, que sabéis que siempre contesto vuestras preguntas y bueno, únicamente recordaos que vais a tener la acción, el enlace para descargar la acción debajo del vídeo en la caja de descripción, que luego sé que siempre hay alguno que me pregunta y poquito más. Espero que disfrutéis de la acción, me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis. Gracias por vuestra visita.